Es que, es que hablo de una manera tan bonita, tío ¿En serio? ¡Hostia! Eso era lo que estaba tratando de decirme con el 0-1-0 El 0, estoy intentando analizarlo, ¿vale? Los dos 0 representan las zonas seguras que hay Esto es una manera que tiene de, el artista o las mentes detrás de esta creación Han dicho, vamos a representar de esta forma las dos elecciones que puedes tomar El medio no es un 0, es una raya, es un 1, es una L, es una I No se sabe, puede que sea lo de Alt y 1, que es una rayita Que no es ni barra para un lado ni para otro, es una raya normal Eso representa el pasillo a través del que va a venir una furgoneta y te va a estampar entero Pero tienes que saber identificarlo Entonces, están diciéndote, tienes que tomar una decisión Si te quedas quieto, mueres Tienes que elegir un 0 o el otro, son las zonas seguras Izquierda, izquierda, derecha, blanco, negro, yin, yang Y al cabo... Es el equilibrio que representa... ¡Eh! ¡Ja, ja! Esta vez no has podido conmigo ¿Por qué? Porque por fin he puesto las manos en el teclado ¿O qué? Un coste molotov, en serio ¡Vamos allá! ¡Wow! Me voy directamente con follen No puedo Porque me follen a mí ¿Podéis dejar de matarme cuando estoy intentando reiniciar el nivel? Estaría de puta madre, a ver No sé si le he matado yo Con la última bala O si le ha matado el compañero Con el coste molotov De cualquier manera ¡Vamos allá! De cualquier... ¡Y no me canso nunca! ¡Ja, ja! La gente que no vea el vídeo Que lo esté escuchando es una mentira Y yo, ¿qué coño estás haciendo, Asha? En serio No se te puede dar solo, ¿eh? ¡Vamos allá! ¿Qué es ese ruido, tío? Asha, los cristales rotos no suenan así Bueno, no se hace cristales rotos con la boca ¿Qué queréis, eh? ¿Qué queréis? ¡Oh, se han metido fuego! La entorcia humana La de cosas que pasan una vez termina O sea, una vez te matan La mitad de las veces acaba rematando a alguien Suele ser la hostia ¡Quillot, déjame ya, tranquilo! A Negron se le suele matar No ¿Qué hago en la hostia? La única manera de esconderse Aquí Me ha costado descubrirlo, ¿eh? ¿En serio? Al otro lado de la... Joder ¿Por qué tiras el arma? Que es lo único que tienes para defender ¿Otra vez lo mismo? El hombre es el único animal ¡No! No echéis la culpa al hombre Yo soy un normal perdido Me ha bajado dos o tres veces Y ahora me ve a través del cristal Y ahora me vuelvo a pillar Y ahora me vuelvo a tirar el arma No ¡Joder! Tengo la garganta tan hecha por voy a... No me sale el ruido del coche cuando pega la frenaza ¡Oh, está muerto, eh, tontos! Por favor, no me tires fuego ¡Deja de mandar a Negron en busca mía! ¡La escorpión! ¿Te da cuenta cómo suena, eh? Vamos allá, dame... Ahí está, un riflecito ¿Tan lejos llega con la mano? ¿Eso lo dijo ella? Bueno, tampoco tiene que ver con ella ¡Joder! He macho con los cócteles Cierra la puerta Ahí estamos Si cierran la puerta, Anakin No podrán... Alcanzar... He tardado en darme... He tardado en darme cuenta, no En acordarme De que... Te veían a través del cristal ¡Oh! ¡Ah, es que puedo! ¡Oh! Es que esto no es muro ni nada Se lo ha cargado al venir Ya no son cristales que no puedo atravesar Son... Caminos desbloqueados Mojo un gordo ¡No me he metido fuego, hombre! Se está poniendo esto muy frustrante ya, eh Que yo... Tú no te mueres nunca El segundo que me quedo tranquilo Después de pulsar a R Para reiniciarlo Es cuando me suelo comer otra vez ¿Ve? Como tardes un solo segundo Un solo segundo En... No, a ti te da igual A que te tire mierda ¡Ja, ja, ja! Te han matado solo ¡Joder! ¿Cómo mato yo a toda esta gente, tío? Te pega a la pared Es que no sé No tengo ni idea ¿Por qué no paso de aquí? No hay cojones de pasar de aquí Va a volver a sacar más gente Yo no tengo balas No tengo manera de matar a los negros No en plan ¡Uy, yo que mato a los negros! Lo que yo... ¡Ja, ja! ¿Qué estás diciendo? La segunda guerra mundial ha pasado ya Estoy hablando a los gordos estos que salen aquí en el nivel ¿Vale? No a la gente que diga ¡Ah, estamos en la playa da igual! No me he traído crema No pasa nada Me refiero a esto A los tíos que hay en el nivel ¿Vale? Es que les pegas tres o cuatro tiros Ah, tardan una milla por ahí Ahora vuelve a salir otro No se mete en fuego Ya me ha visto Y he fallado con el cuchillo Y he vuelto a quedarme quieto Y he vuelto a cagarla No quería coger... Da igual que me mate No quería coger el arma Quería coger la castana ¡La castana es de hecho! ¡Cojones! Y yo, ¿quién morirte? No No quiere morir Si... Dame el palo Vamos a liar palazos con la este ¡Pum! Uno menos ¡Pum! 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 El problema son esos El problema son los gordacos Que tardan en desangrárselo ¡Hijos de puta! Y también el problema Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ahora Cuidado ¡Oh! ¡Yeeeh! ¿Qué te ha pasado? ¿De qué anime ha salido tú? Anime no, perdón Dibujito Me rindo ¡Tú ganas! Es que es como En verdad son los colores Que más me gustaba Cuando yo pintaba cositas Y tal Ese naranja Ese tono de naranja De polo Y ese azul mezclado verde Son dos colores Que van muy bien juntos Son contrastes Están más o menos opuestos Y al mismo tiempo Se complementan Pero las cejas El bigote Los ojos amarillos Es lo que les falla Los ojos tendrían que ser oscuros O... No, claro no le pega Porque ya es clara La cara y todo lo demás Y yo que eres muy feo Tío Claro que gano yo No voy a ganar Tú sabes Dicho Hay una cara Que solamente una madre puede querer La tuya no es esa Tampoco La tuya no la quiere nadie Eres muy... Coño Mira Lo que me ha dolido No es el brote psicótico Que he tenido de matar a alguien De esa manera De... Te parto el cuello Te parto el brazo Te reviento Te meto fuego No Lo que me ha dolido Es que no me hayan dejado hacerlo a mí Que hayan hecho el parpadeo este Parpadeo este de la tele Pero oye Vámonos ya que hay que parar de grabar por hoy A no ser que se haya acabado el juego Por lo tanto Hemos parado de grabar Para siempre Esto Por lo menos Da igual Déjate de tiempo Dame la letra La letrita Dámela Dámela ya Vesta mi boca Ve menos Pues si ve menos No en serio Ve al oculista ¿Cómo se llaman? Oftalmólogos Ve a tu oftalmólogo Más cercano Máscara nueva Esto es un... Esta vez ya un pony Un pony con cuernos Peter Peter el albino Potrinca El ladrillo Hostia El bar también tío ¿Qué ha pasado aquí? Maldita sea James ¿Qué coño has hecho? Qué sorpresa Tú también estás sustituyendo al hippie ¡Ey! Hoy en noche Beep Será mejor que te vayas O será mejor que te pongas la oreja En un sitio más normal En la cabeza Porque también puedo No, no puedes hacer nada Tengo ganas de matarte ¿Qué coño estás? No estoy mirando nada No estaba ni mirando para ti Parece un niño chico satánico No parece un carbo No parece un carbo Al que han matado Y han convertido en zombie Parece un niño chico Diabólico Parece Chucky Chucky Como jea Coño estoy mirando para ti Cojones Quiere que estén mirando Con esa cara que tiene Que ya no se lleva Ja 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 Oh lo que le he dicho Parte 4 Conexions Conexiones Uy esta vez no empezamos En el Apartamento Empezamos fuera Eso significa Que voy a parar de grabar aquí Así que Que os doy por culo Ja 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 ¡Pum! A chupar la llave Voy a estar yo aquí 7 millones de horas grabando Que tengo que parar de ver ¿Cuándo? Tengo que 0 Llucio 11 13 13 14 15 15 16 23 15 15 26 18 17 19